importante vídeo porque estamos hablando de una sentencia de una audiencia provincial en este caso la audiencia provincial de madrid sección vigésima octava que dice que los créditos que están dando el banco santander son usura lo repito usura vale y lo dice la audiencia provincial de madrid atentos todos aquellos que tengáis créditos con el santander atentos usura vale soy sergen o que esto es camino a juzgado y os lo explico ahora con detenimiento usura como os decía en la introducción es una sentencia maravillosa sentencia ganada en la audiencia provincial de madrid en el que está hablando precisamente de esos créditos revolving que está dando el banco santander son préstamos un préstamo personal pero que le aplican la forma revolving en este caso en el analizado el caso analizado en un contrato de 18 de diciembre de 2016 es cuando lo contrató el cliente y le aplicaron un maravilloso tae de un 28 14 altísimo como siempre claro en el análisis de todo esto haciendo un crédito revolving nosotros decimos que los créditos al consumo están 8,05 tae si ya hablamos de las tarjetas revolving por hacer alguna comparación porque crédito revolving estamos hablando un 20 83 en la fecha de contratación es importante siempre ver la fecha contratación que como decía es diciembre 2016 claro el préstamo se lo dan por un 28 si lo comparamos con las tablas de tarjetas son 8 puntos porcentuales más si lo comparamos con las tablas de los créditos al consumo porque esto al fin y al cabo es un crédito al consumo son 20 puntos porcentuales más la diferencia es brutal y abismal el análisis que hace que hace la audiencia es decir oiga en comparación tal y como dice el suprema hay que compararlo con las tablas y es que es muchísimo más es usuario banco santander trataba de defenderse diciendo no que es que era un 28 pero es que en la práctica no se le dio que aplicar un 28 sino un 25 90 tratando de rascar de aquí para allá no y relevante la diferencia son abismales son muy grandes puntos porcentuales y la audiencia lo que dice es que es completamente usuario que le devuelvan al cliente todo lo que ha pagado intereses gastos y comisiones porque es muchísimo y costas vale al cliente le va a salir toda la reclamación gratis absolutamente este asunto ya se ganó en primera instancia el banco santander terco lo recurrió la audiencia la audiencia nos ha vuelto a dar razón por segunda vez y esto es un positivo primero porque el cliente no nos pagó ni al principio en el final ni en medio no se ha pagado nada y le va a salir completamente gratis y segundo porque muchos jugadores primera instancia cuando tú recurres van todos obviamente van a la audiencia provincial y esta sentencia de audiencia provincial vale para todos esos jugados es decir si hubiera un juzgado que no nos dé la razón recurriendo a la audiencia la audiencia sí que nos la está dando en este caso como os digo se ganó incluso en primera instancia o sea que si tienes un préstamo pedido a santander no lo dudes llámanos porque lo estamos ganando y además lo que digo con costa es decir al cliente no tiene que pagarnos absolutamente nada conseguimos que sea el santander el que nos abone las costas nos abone los gastos judiciales todos íntegros así que ten mucha seguridad os dejo la sentencia blitz es un vistazo no la dejaré abajo si no veis un móvil pincha en el título para que en el desplegable salga la sentencia y la puedas abrir porque es importante que la podáis ver y analizar dejarnos cualquier comentario que tengáis o la sentencia sobre el vídeo y si os ha gustado darle un like no te olvides suscríbete al canal si has pedido cualquier préstamo de cualquier tipo con santandero cualquier otra entidad o una tarjeta revolving con cualquier entidad porque estamos ganando estos asuntos vale o sea que ten muy claro si tienes una tarjeta o un préstamo llámanos te lo analizaremos sin ningún coste ningún compromiso diré mira es viable o no es viable no te cuesta nada y además luego los asuntos cuando cuando los llevamos adelante no te cobramos porque ganamos casi absolutamente todo ok venga para ya esto es camino a jugar vuestro canal espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo darle caña a los préstamos no te lo dejes ahí pagando todos los meses porque el juzgado la audiencia te está diciendo que no tienes que pagarlo acuérdate